Y la Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva contra cuatro pilotos y dos técnicos acusados por las autoridades de intentar sacar del país un avión incautado a José Luis Santoro, presidente del intervenido Banco Peravia. Claudia Rodríguez nos cuenta de la reacción de los abogados y de algunos de los familiares de los acusados. Porque aquí no hay ningún ladrón para que nos vengan a hacer esta cochinada. ¿Qué quieren? ¿Limpiarle la cara y quedar bien con el pueblo ensuciando a unos venezolanos que vinieron aquí con su frente bien limpia? No, eso no se hace. Así de indignada reaccionó Socorro Gutiérrez, madre del piloto Armando Gutiérrez, quien junto a Alexander Lira, Víctor Rincón, Jorge Luis Barrero y los técnicos dominicanos Manuel de Jesús Valdés y Yanuel Andrés Caraballo deberán cumplir los tres meses de prisión preventiva en San Pedro de Macorís. Entendemos que es parte del populismo penal que se aplica en nuestro país. Aquí está el dueño del avión, está toda la documentación que apara el avión, la persona que lo contrató. Es una decisión que a simple vista y lo que escuchamos está plagada de irregularidades y de imprecisiones técnicas que en la corte de apelación nosotros esperamos que se logre infirmar. Se nos está violentando, señor Basile, el derecho de propiedad. Ese avión fue negociado incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, ni siquiera acá. De su lado, José Basile asegura ser el propietario del avión, el cual las autoridades incautaron a José Luis Santoro en diciembre del 2014. Nunca me notificaron a mí que ese avión estaba secuestrado, nunca me lo dieron. ¿Usted tiene algún tipo de relación con Santoro? No, yo no tengo ninguna relación. Yo le compré ese avión, se lo compré a Efraín Betancur. Si Efraín Betancur le debía a José Luis Santoro, si José Luis Santoro es del Banco Peravia, eso no es problema mío lo que el señor Santoro hizo aquí. Yo lo que quiero es que tomen, que vean la autoridad que hagan, que esa gente que está ahí es inocente. Los imputados fueron arrestados el pasado sábado, supuestamente, cuando junto a los técnicos intentaron sacar el avión del aeropuerto doctor Joaquín Balaguer. Mientras que la fiscal de la provincia, Santo Domingo, no descarta que se ha fusionado el expediente del Banco Peravia. Como el expediente matriz está en el Distrito Nacional, muy posiblemente haya la necesidad de declinar el proceso de Santo Domingo hacia el Distrito Nacional, partiendo de esas conclusiones a las que arribemos. Además de Santoro, las autoridades ordenaron captura internacional contra Gabriel Jiménez y Daniel Morales Santoro. Otras personas están acusadas de estafa, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera. Claudia Rodríguez, NCDN.